Música Que onda banda como estamos muy buenos días Bueno, vamos a hacer un video más de Flypiker Así que acompáñenme En esta ocasión vamos a ir hacia lo que es el sur de la ciudad Porque pues tenemos que ir a visitar ahí Algunos de los compadritos que tenemos por allá Y pues vamos a ver que tranza con este recorrido Aquí vamos sobre la avenida 11 Sur Estamos pasando ya lo que es el Club de Golf Y pues aquí casi siempre hay un montón de tráfico Aquí afortunadamente por la hora y porque se supone que hay pandemia Pues casi no hay mucho tráfico Y pues una de las cosas interesantes de por aquí Es que también está el Panteón Y está el Club de Golf Y está un mercado que un poquito más adelante lo vamos a ver Es el mercado de Independencia Y pues tradicionalmente todos poblanos sabemos que el mercado de Independencia Es un punto de reunión pues para la gente ahí Que va a buscar cosas Que no se adquieren fácilmente Y que las vas a encontrar ahí Obviamente pues hay que tener cuidado Porque son cosas de Roberto Ya saben a qué me refiero Entonces sí Hay que ver Obviamente pues hay zonas No todo el mercado Aquí en Puebla es un secreto a voces Y bueno pues son las cosas que pasan aquí en nuestra ciudad Que no estamos pues también exentos ¿Verdad? Y fíjese que estaba pensando Que esto de hacer videos Pues es padre Es padre Pues yo soy seguidor de muchos Este Vamos a llamarles youtubers Por ejemplo de los que sigo Mexicanos Pues está en Motocancún Este chavo La verdad Que bueno Felicidades Porque siempre está Está con su esposa Lleva a su perrito He visto Pues literalmente Yo creo que el 90% De todos sus videos Anduvo ahí Este Cerca de Orizaba Ahí cuando se cayó Por el pico de Orizaba Y toda esta parte Interesantes sus videos Felicidades Mi chavo También veo Y sigo aquí A este A Monkey El que estaba en México Se fue a Mérida Y ahorita anda O salió en Navidad Que fue el último video que subió Andaba ahí Este Pues cumbres de maltrata Por esta parte ¿A quién más sigo? Mexicano Bueno Sobremente A Raider A Big Moto A George Ride Bueno Varios 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 Lo quiero dejar Fuera todos Los brothers Ahí A Nitro Igual Y pues cada quien Tiene Una forma muy especial De hacer Sus videos Interesantes Interesantes Aquí conmigo Pues simplemente Yo los hago Por diversión No sé No sé Si ellos Independientemente De sus trabajos Se dediquen mucho tiempo A esto Yo cuando puedo Casi siempre Aucando en moto Casi todo el tiempo Pero pues no No es así Como que de todos los días A ver Aguántenme aquí Para el compás Y este Bueno Les decía Que Pues sí Aunque voy todos los días Pues No No Casi siempre Hago videos A veces Hay lugares donde Pues no No puedo Filmar Pues cuestión De que Mis clientes No me dejan Y a ver Pero así es esto Pero sí Sí es interesante Sobre todo Porque Pues aunque es Mis videos Hablan un poquito Sobre la historia De las colonias Les dejo que se vean Y una compadre No sé Desde hace ratito Estoy viendo Que aquí Algo me quería preguntar Chavo El señor Más bien dicho Estamos a veces Así que De siguientes semáforos Desde hace rato Así como que Que ve mi moto Ve mi moto A ver Que transita Por sus venitas Dicen en el racho Y bueno Les decía Pues hay que Hay que hacer los videos Yo cuando menos Cuando pueda Porque así está No es tan difícil Realmente así Es un poquito Pues fácil Pero Pues los tiempos No me da tiempo Para la decisión Y pues esto Pues no es algo Que se dedique Nomás 5 o 10 minutos Cuanto menos Hay que dedicar De 2 o 3 horas Para editar los videos O ponerles audio X Hay que hacer muchas cosas Y es interesante ¿Esto es de la Honda? No De F-Moto De F-Moto Está aquí Está la agencia Juan Pablo Y Enfrente del Home Depot De un estado de Puente Enfrentito Yo pensé que era como Este De esa de motos De cinco Vamos Está aquí Gracias Sí Les dije que Me quería hablar Bueno Lásima que nos agarró El El semáforo otra vez Se puso en verde Pero aquí lo voy a esperar Tantito Para ver si me alcanza Porque aquí En esta avenida No se puede uno parar Porque Hoy no se ponen Fresa 2 De tránsito y 2 El tráfico está cañón Y Todos son medio salvajes Que nos vayan a atropellar Aquí al señor O a mí A ver si Voy más despacito Para que me alcance Aquí más a ver Alcantito Nos paramos Para hablar con el compadre A ver Damos espacio Para que se pase De este lado Esta marca Ya tiene tiempo Que salió Como 20 años Pero en México Tiene cerca de tres Que llegó Y están económicas ¿Eh? Están bien Esta Cuando la compré Me costó 160 No la vienes No sé Un tipo De LW1 Más o menos Sí Una Bueno No tiene 150 Pero hay unas 250 Que cuesta Arrededor como de Como 80 mil Eso Unas 250 Y Están buenas Están bonitas Es como tipo patrulla ¿No? Anda bien Esto es patrulla Pero en China Ah Sí Estoy viendo Mira Sabrón Eso es patrulla Ahí se va Sí Sí Gracias 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 Sí Sí Gracias Sí Que caray Bueno Pues mira Mira que buena Que buena onda Señor aquí Este Le gustó La moto Y bueno Pues ya se había comentado Que hay muy pocas Así de esta versión Creo que nada más Hay 10 en todo el país Ahí se las dejaron Botadas A la de la agencia En Pachuca Y pues en suerte Me tocó Llegar cuando Tenía esta Y ya saben Amor a primera vista Y pues la compramos Escuchamos Estoy llegando Aquí a mi destino Dejen este Pues salgo De mi junta Y ahorita Continuamos Brother No le corten Síganme en el canal Ahorita Continuamos Con esto Bueno Pues ya Ya este Salimos de la junta Vamos a continuar Y bueno Antes de que Nos interrumpieran Ahí La llegada De destino Y que se nos emparejo Aquí el compadre De que Quiere saber Sobre la moto Les venía diciendo Que pues esto De Hacer Los videos Realmente Pues Es algo Divertido La verdad Es muchas cosas En la calle Que va uno Pues observando ¿No? Entonces pues Hay algunos canales Que eso hacen ¿No? Las observaciones Diarias Les llaman Y pues Apps Como las dos ruedas De la correa Ahí De mi compadre Ese es el Esporte que hacen Y conmigo Pues le digo Esto lo hago Por desestresarme Un ratito Principalmente Es para Que conozcan La ciudad Los que no son De Puebla Los que son De Puebla Pues ya saben Por donde ando Los que no Vengan a conocer Y pues básicamente Les voy a repetir La función Que hago Pues es esta La de ir Narrando Las colonias Les dije Aquí estamos En la colonia Independencia Y pues básicamente Es para dar A conocer Nuestra ciudad Ahora Este video Les quiero compartir Algunas cosas Que me han comentado ¿No? Que se supone Que todos Que andamos En moto Pues somos Revees De decir Que somos Vagos Y no pide El beneficio Y que Por eso tenemos Todo el tiempo Del mundo Para andar Haciendo videos Y todo La realidad No es así Todos tenemos Que trabajar Todos Absolutamente Todos Conozco a muy pocos Que realmente Viven De hacer los videos De YouTube Cuando menos En México Son pocos No somos Un char de cine Que hay De respeto Para un compadre Que también A la rifa Se expone Vive solo Su familia No sé Creo que no es casado De España Y pues anda Recorriendo ahorita A México Y anda por lugares Muy padres Muy bonitos Pero Nosotros aquí En México Difícilmente Podríamos Tener esa Esa oportunidad No sé A lo mejor El Papu Pues anda viajando Cuesta a Sudamérica No sé Quiero patrocinar Pero bueno Que chido Si vive de esto Ya todo va Y cuando menos Pues yo creo Que la mayoría Tenemos que Jalar de Con nuestros Respectivos trabajos Y cuando hay tiempo Pues sacar Los videos Y compartirlos Pero bueno Les decía Que la gente Piensa que Somos vagos Que andamos Haciendo Destrozo y medio No es cierto Muchos de los que andan En la moto Están haciendo videos O son licenciados O tienen alguna maestría Un doctorado Por lo menos Pues yo Mi grado es doctor No soy médico Tengo doctorado Y pues ando siendo esto Aquí Para desestresarse Para poder Compartir un poquito De la ciudad Con todos ustedes Y pues Por qué no A lo mejor Este Invitarlos A que conozcan Nuestra bella Puebla Hace falta Siempre lo he dicho En esta época De pandemia Hace falta Reactivar la economía No nada más después De todo el país Este que dijo Aquí Es que ya saben Va uno manejando Y va uno pajareando Ahí con sus espejos Con cuatro visores Porque No falta No falta uno Bueno Decía Entonces Este Pues la intención De los videos Es que me acompañen Vean ahí El día a día De los recorridos Ya saben Como se dan cuenta Ya vamos de regreso Aquí otra vez Por lo que es El club de golf Y ya es Mayorazgo Y Pues Intenciones Que me acompañen Y conozcamos un poquito Y en esta ocasión Pues Simplemente Es Para aquellos Que están viendo Los videos Pues que sepan Que Los que lo hacemos No No somos gente Que nos dedicamos A hacer Cosas malas Al contrario Todos Todos en nuestra Muy forma Peculiar O muy peculiar Forma de ver Las cosas Tratamos de ayudar A los demás Y pues tratamos De reactivar La economía De nuestro país Obviamente No todos Pero pues La mayoría Y bueno Aquí es el entronque Que es Budebar Margaritas Que se convierte En cúmulo de Virgo Hacia la izquierda Vamos a lo que es Ya El campus Uno de los campus De Ciudad Universitaria Que es Este Conplejo cultural Está hacia la izquierda Son tres edificios Y Hacia la derecha Pues Regretamos a lo que es La calle Margaritas La colonia Pugambillas Que de hecho Vamos a dar cuenta Por allá Ya para salir Hacia El norte De la ciudad Y bueno Pues Amigos Espero que Ustedes también Nos puedan compartir Algunas de sus experiencias Aquí En la ciudad De Puebla La verdad Que Pues si Nos hemos cuidado Relativamente Aunque El COVID Nos ha estado pegando Pues si Si A la llevamos A la llevamos Un poquito difícil No es como en otras ciudades Puebla Y el gobernador Que tenemos Dijo Desde el documento Se la saca de la manga Y nos pone unas restricciones Que Bueno Se entiende Que es por nuestra salud Pero Pues también El señor No entiende Que Hay Pues cosas esenciales Que no se pueden cerrar ¿No? Por ejemplo Hace Cuatro No sé En tres, cuatro días Hubo una manifestación Aquí Porque todos los restauranteros Se pusieron de acuerdo Y efectivamente Si no abren Se van a la quiebra Literalmente Es vender o morir Y pues Eso significa Por ejemplo Aquí Carnita Selly Es una de las Aquí de esquinas Donde está El carrito este Arriba Dice Carnita Selly El edificio es amarillo Y pues Es uno de los Establecimientos Multicónicos También La venta Desde aquí este De verano ¿Vale? Y pues Da de comer Cuando menos Unas 15 familias Cierran Las que se van a la quiebra ¿No? He andado por el centro De la ciudad Acerrado Que es que Bajara Patiz Y Desafortunadamente Le decía Mi esposa Hay Muchos comercios Que ya Fueron a la quiebra Muchos locales Que ya están cerrados Ya están en renta Ya están en venta La tristeza De la verdad La economía Ya está muy afectada Ya estamos Casi a mediados De De enero Este año También se está yendo Como agua Y esperemos Que ya se pueda controlar Esta pandemia Porque si no Así como vamos Vamos a entrar En una crisis Muy cañona Digo Desafortunadamente La mayor parte De la población De México Pues no tenemos Las condiciones Como para sobrevivir No sé A lo mejor Tres o Cuatro o cinco meses Más Híjoles Va a estar Está difícil Está difícil Pero bueno Dejemos hablar Cosas tristes Porque Hablar de La pandemia Está Está canico Está canico Hay que Hay que hacer Lo posible Por sobrevivir Y bueno Vamos a ver Otra cosa Bueno Aquí está Parte donde voy Ya es El inicio De la avenida Nacional Aquí donde voy yo Es una avenida Nacional Es una avenida Que yo les acudio A tener Unos seis Siete kilómetros De largo Y precisamente Pues empieza Aquí En Prados Aguazul Esta es la colonia Prados Aguazul Una de las características Aquí vamos a ver El puente Es que El agua que pasa Por aquí Es azufrosa Y posiblemente Huele a huevo podrido Y esta colonia Pues tiene Un balneario Muy reconocido Que es Balneario Aguazul Que tiene muchos Muchos años Cuanto menos Yo tengo 50 Y cuando estaba Chavo Ya estaba Ahí Estaba Que me iba De escapada Bueno No de escapada La verdad Nunca me escapé De la escuela Pero si me iba Con los amigos Ahí Aguazul Los sábados Estabíamos De hacer Este Las actividades Escolares En la secundaria Y estoy hablando De esos Del 80 82 85 Y ya estaba Aguazul Y pues sigue vigente Aunque creo que Ahorita por la pandemia Pues también le pegó Otra vez O sea lo mismo Le pegó Todo que es raro Y bueno En esta colonia Se caracteriza Porque Pues fue una De las colonias Donde La gente Que tenía dinero Pues empezó a poblar Entonces Vamos a encontrar Casas muy bonitas Muy padres Por acá Y pues como todo Ya muchas Se convirtieron En oficinas Oficinas Corporativos Y Otras Sonos Pues comercios Pequeños Y bueno Pues yo creo que Hasta acá Compadres Aquí les dejo Ya voy a llegar A Plaza Cristal Está Aquí A mano izquierda Aquí está Usted los colonias Bugambidias Y chavos Pues Como siempre Ya sabe La recomendación Cuídense Cuídense De verdad Cuídense Usen su equipo De protección Tengan cuidado Con Las reuniones Donde van Usen siempre Cubrebocas Careta Si es posible Van a manejar Dinero Pónganse guantes Acuérdense Que el contagio También es Por contacto Y pues Chavos Muchas gracias Por acompañarme Esto es Un capítulo Más De Strivebaker Nos estamos viendo Pórtense bien Cuídense bien Por favor Brothers Nos estamos viendo Adiós Adiós Gracias por ver el video.